Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlog.tk Me alegro mucho de estar con vosotros de vuelta aquí después de unos días malos que no pude hacer directo, que estaba muy malo, y hoy ya estoy como nuevo, estoy fresquísimo Galia Cuatro copias de Galia, ¿vale? Inamovils ¿Cuál es la otra carta que va a llevar esta grul de sátiros agresiva? La otra carta que va a llevar este mazo grul agresivo de sátiros va a ser Anax ¿Y qué va a llevar también? Lógicamente, pues Filoascua Tres copias de Filoascua ¿Y qué va a llevar también? Pues va a llevar partes rojas, partes verdes Vais a ver, va a llevar Bestia Buscada Cuatro copias de Bestia Buscada porque es una de las cartas fundamentales de estándar para ganar mazos de control y cosas del estilo Luego vamos a llevar el rompehechizos grul Y el otro trasgo, el trasgo de Zurtá ¿Cómo se escribe Zurtá? Así Y luego vamos a llevar el coleccionista de pieles Y gigante aplasta huesos ¿Vale? En cuanto a las tierras Esto tiene que llevar Tiene que llevar tierras raras Los cuatro ternos aplastadores Efectivamente, Neo, muy observador Es una grul agronormal ¿Qué es lo que pasa? Que me he dado cuenta de que Anax en este mazo no va a ir mal Y cuando muere deja sátiros Y esto da más uno, más uno Y prisa a todos los sátiros Esa es la combinación que estoy buscando Esa es la combinación en la cual estaba yo pensando Un par de pasajes de leyenda O tres quizás pasajes de leyenda 8, 8, 16, 20, 23 Vale, me faltan obviamente las druidas del paraíso Vale, 23 tierras Y me falta Quiero algo más de coste 1 Venga, ahí está Pues este es el mazo Vale, bueno, el caso Vamos a... ya lo tenéis ahí Vamos a jugarlo Vamos a ver qué tal se nos da Vale, ahí ya estoy editando En ranked Grul agro definitivo Me la voy a quedar Vamos muy al medio plazo Pero saliendo nosotros Si saliese él no me lo habría quedado ¿Vale? Vamos a jugar ranked Porque hay que jugar ranked A ver si este mes Sí que me pongo un poco las pilitas Vale, azul blanca de control Tenemos una mano que no es mala Contra azul blanca de control Y él ha perdido dos vidas Porque no sabe a lo que se enfrenta Pocos mazos agro Salen con tierra girada O sea, digamos Sin jugar nada en primer y segundo turno Le hemos pillado un poco aquí Si le pillamos Le pillamos por sorpresa Prisa siempre, ¿vale? O sea, no siempre Pero en general va a ser mejor Bueno, pues como decía Esta tarde ha estado Paco en mi casa Y hemos estado ideando Este mazo de la muerte Que vais a ver Como lo peta Si robamos tierra El siguiente turno Podemos meter filoascua Con la bestia buscada Él tiene que tirar una ira Porque esta filoascua Esta bestia buscada le mata Si robamos tierra Podemos hacer filoascua No es que hayamos ganado Pero esto nos importa mucho No tiene tierra Le falta la cuarta tierra Bueno, hemos tenido suerte Entonces Pues aquí está la tierra Not bad No Bueno, puede Puede tener la ira Puede tener la ira Pero Pero aunque tenga la ira Fijaos todo lo que viene después Lo que no ha tenido Es la cuarta tierra Era más importante Nunca ha mido La oferta diaria en la tienda ¿Hay algo chulo o qué? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos esta mano o qué? Esta mano es un poco peligrosa Vale Acaba de mejorar bastante Azul-rojo Supongo que Oh, Temur Vale, Temur de aventuras No me ha convencido Hacer ladrón de los ricos Ahora Ojo hasta filoascua Necesitamos un mana rojo más Quizás tendríamos que haber hecho Incluso Durida del paraíso Mira, tenemos el mana rojo Bueno, no está mal, ¿no? Puede que tenga un truco Puede que tenga Una chispa Y entonces nos lo mata O lo que sea Vale, el ladronzuelo Ese ladronzuelo Se pierde Vale, no está mal Siguiente turno No podemos hacer doble criatura Y a partir de más adelante Pues ya tenemos filoascua a tope Tomarles esta partida No va a ser fácil Ha gastado Yo creo que ha gastado muy pronto Ese ladronzuelo Y lo va a echar de menos Pasamos turno Y a ver si le pillamos Un poco sin nada Si le pillamos un poco así Sin nada O si se gira entero Todo el mana No está mal el gran truco Pero se ha girado entero Lo cual no es la vía libre Para atacar con filoascua No Atacaremos y ya está ¿No? A ver cómo bloquea Bloquea como bloquea Va a filoascua Él ya lo sabe Supongo Podríamos metérselo al rompehechizo Y meteríamos Trece ¿Qué tienes por dos verdes? Nada No creo que tenga ningún hechizo Por doble verde Vamos a matar a esa vez Te enamoradiza Que es un problema En los bloqueos Vale Y metemos también Duria del paraíso en mesa Ya tenemos un montón de mana Tenemos otra amenaza más en mesa La enforma de la dan de los ricos Y bueno Ahí está la cosa Es que el cromlech es muy duro Segundo trébol Pero este bicho Tiene antimaleficio Así que a él no le puedo hacer nada Vale Estamos enfrentándonos A uno de los mazos Buenos del formato Obviamente ¿No? Vamos a por ahí Vamos por ahí A ver si hace algo Nos puede subir a la mano El filoasco Voy a jugar la dan de los ricos Para atacar A ver si sacamos algo bueno Ey, buenas noches goblin ¿Qué tal? Bienvenido Y voy a atacar con todo Excepto con el druida del paraíso Vamos a ver cómo bloquea Vamos a ver qué trucos tiene Tiene solo tres cartas en mano Lo bueno es que no ha jugado ninguna criatura Es decir No ha robado carta con el cromlech Vale Doble ladrón suelo Que no está mal No está mal Pero lo es Ahí no se ha subido el filoasco también Vale Pero es como suelo decir Yo pan para hoy Y hambre para mañana Vale Es triple ladronzuelo Por el trébol de la buena suerte Cierto Y no Hoy no Hoy voy a jugar simplemente a rankeadas Hoy jugando con drugos No lo vamos a hacer Vale Buenas noticias Se ha girado entero Le ha salido otro El tercer trébol de la buena suerte Gigante trae de habichuelas Supongo que jugará el gigante Ah no le llega el maná ¿Le matamos en este ataque? No pero casi no Ahora creo que sí Ah no Si es que copia tres veces Madre mía Qué burrada Le ha salido muy bruta La partida Bueno Bueno A ver Qué hacemos Supongo que hacer ladrón de los ricos Y meter filoasco en mesa A ver con qué bloquea Si es que bloquea Vale Hace doble block Al ladrón de los ricos Vamos a salvarle a ladrón de los ricos Salvamos nuestro bicho Le pasamos más daño Le pasamos menos daño Pero matamos dos potenciales bloqueadores Para más adelante Está muy fuerte la tengul de aventura Sí Y le ha salido muy bien al oponente Le ha salido mucho de todo Baja a cinco vidas Qué necesidad tiene Vamos a ver Qué es lo que va a jugar Ah para jugar el gigante Creo que le ganamos No pero lo ha jugado como aventura O sea como A la parte de conjuro Vale vale No sé qué necesidad tenía De pagar esas dos vidas Vale es un 10-10 Pero le matamos Le matamos Porque Bueno no le matamos No le matamos Bueno sí Sí le matamos Porque tenemos Este otro Trasgo de Zurtá Vale fijaos El truco es este Es este Juego mi Trasgo de Zurtá Con prisa Ataco con todo Vale A ver cómo bloquea Y simplemente puedo jugar Un segundo Firo Asqua Y equiparle a este Y pego de 10 Ese truco del segundo Firo Asqua Es bastante bueno Si Si tienes Claro efectivamente Lo que ya le estaba comentando Por aquí Dante Cash En el chat Efectivamente Si juegas el Firo Asqua Sobre el que no te bloque Pues le matas Pampuf ¿Qué hacemos? ¿Nos la quedamos? Me la voy a quedar Me la voy a quedar Porque Tengo el presentimiento De que es un mazo agro Y contra un mazo agro Estos dos gigantes Aplastaguesos Van a estar bien Sí Es posible que jugase El tercer Trébol Sí Vale No voy a dejar vivo El bicho este Eso tratemos Sí Hemos estado dos meses O tres Sin verlas Y me sale Con doble Trébol De la buena suerte No se puede quejar El rival Pero bueno Es que fijaos Busca tres tierras Qué bruto Pero nosotros Tenemos muchísima pegada Tres tierras enderezadas Por cierto Es que las tres Son enderezadas Puedo jugar algo más ahora Con un juego Otro gigante De estos Vale Vamos a ver Podemos hacer Así Luego Vamos a hacerlo Con prisa Y así La mano Como tengo No sé Es que Bueno Un ladrón Zoro Y nos sube Todo a la mano Es que Es que Con un ladrón Zoro Nos sube Las tres Cartas A la mano Qué duro Es Hey Ferran Blanchet Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Sí Se Mazo Gana un torneo Y de repente Ya todo el mundo Lo juega Y hemos estado Meses Sin que nadie Lo jugase Wow Qué burrada Doble Doble Trébol Y ladronzuelo Nos ha crujido Totalmente Aquí Ha optado Por girarse Completamente Lo cual No es malo Para él Sobre todo Bueno A ver que lo pienso Al habernos subido El gigante A la mano Podemos volver A jugarlo Y ha recibido Dos daños Sí La verdad Es que cuando yo Jugaba ese mazo A mí también Me salían Bastantes Bastantes Tremores No vamos A negarlo Los voy a meter Con prisa Los bichos Sí Yo con Con la Temur De aventuras También Es un mazo Muy bueno Y no es tan difícil De jugar Es jugarlo Un poquito Juegas unas cuantas Partidas Le pillas el truco Y enseguida Lo que pasa es que tiene Ah bueno Si tiene el gigante Aplastabosos Que le acaba de salir Con Con el Lugastien Salvajes Ha salido Bestial O sea Es prácticamente Imposible Ya Que podamos Hacer nada Pero bueno Efectivamente Neo Si es que Normalmente No salen tantos Tréboles Es que el anterior Nos ha jugado Tres tréboles Y este Nos ha jugado Dos En el tercer turno Tenía dos en mesa Ah Tiene otro gigante Aplastabuesos Yo creo que más Nos valdría Conceder Vale Tiene seis de mana Juega Gigante Desde la mano ¿Por qué lo juega Desde la mano? No parece buena idea Solo para robar Solo para robar Carta Bueno Vamos a matar Esto ya Y vamos a poner Nuestro gigante Aplastabuesos Ojo Que él pega De siete Vamos a bloquear Vamos a hacer el intercambio Y ya está Ah es el que ha usado ya No Porque el que ha usado Ya está aquí No Que pones solamente Dos en color Si no rojo O sea Este no lo puedo jugar Como instantáneo Por eso he pensado Por eso he pensado Que era el que no había jugado O sea Si lo pudiese jugar Como instantáneo Aparecería el coste ¿No? Yo creo Gracias Neo Por los ánimos Sí Ya sé Con cualquiera me humilla Con cualquiera Con cualquier Instantáneo O sea Con cualquier aventura Efectivamente Me he dado cuenta De que él no va a querer Jugar al lado Alonso Pero atrevido Si no tiene objetivos Así que el truco Va a ser No jugar muchos objetivos Efectivamente Acerote Es lo que yo pensaba Sí Que es el que ha jugado Desde el exilio Y este otro También Lo que pasa es que Este está en la mano No sé Hay que matar Uno de esos Ladronzuelos Que nos quedan Solamente Doce vidas Sí Es el problema Por eso Por eso ha jugado Este turno pasivo Para poder matar Los ladronzuelos Porque si no Nos gana La carga de vidas Efectivamente Nos mata ¿No? Ha sido Y es que Les ha salido Todo De hecho Al anterior De Temur de Aventuras También le ha salido Todo Y ya le hemos ganado Estamos robando Muy mal Tendría que haber hecho Mulligan quizás A esta mano Porque Llevamos muchos Costes 1 y costes 2 Y no nos ha salido Todavía ni un solo Coste 1 ni una vez Y costes 2 Nos han salido Muy poquitos Nos mataba Muy muy sobrado Ha sido muy bruto La partida La verdad Es que ha salido Con todo Con todo Todísimo Vale Bueno red Interesante Ocelote Me pregunta Que si tengo Un pájaro No No tengo Un pájaro Algo está chirriando Y yo no lo oigo O será del juego Hemos salido muy lentos Contra una mono red Vamos a jugar En plan Creaturas grandes Hay chirridos Como de gorrino Será del juego Yo no oigo nada Será algo del juego Nos hemos robado Muchas tierras Y de hecho Lo que tendré que haber hecho Es haber buscado Con el pasaje Alguien de otra tierra Si debe ser La música infernal Que tengo de fondo Voy a pasar a la siguiente canción Ahí está Mucho más tranquila No Aquí no hay matanzas No hay matanzas De momento De momento y tranquilidad Ya hemos puesto Otra música más tranquila Es que estaba sonando La música Mi música La que hago yo Y es un poco Chirri Un poco Molesta Chirriante Y nos lo ha puesto fácil El bloqueo ¿No tienes nada Un choque o algo? No Pues genial Pues genial Lo mismo ha perdido ¿No? Te voy a dejar ya Dejar a ocupar tierras Normales Metemos esto en juego Atacamos Y a ver que sale Venga Un choque Un choque Un choque Ah no Si Tenemos la misma Harta que él Pues Anax Te toca Es muy bueno No me ha salido todavía Ni una sola vez El Galia Si quiera Bueno si ha salido Pero nos lo han matado O algo así No está mal No está mal Pero yo voy a bloquear Con todas A lo que pueda Si el mazo Va muy bien De momento Está yendo bien Vamos Yo creo Yo diría Que el pajarito Que suena Es del juego Es de los efectos De sonido Del juego Sabéis que no puede bloquear A la bestia buscada ¿No? Salvo que pueda jugar Un hechizo De coste 1 Vamos a atacar con todo Que bloquee como quiera No ha atacado Porque quiere bloquear Pero este arrolla Aquí estamos Ya recuperados De lo de la semana pasada Que estuve bastante malito Y sufrí mucho Si ha perdido Si ha perdido Bloquee como bloquee Porque no puede bloquear A la bestia buscada Pensaba que iba a tener Un hechizo Un choque Para que el vapor Por dar a la fuga Creciese Y pudiese bloquear A la bestia Es que yo creo Que él no se da cuenta De que no podía bloquear A la bestia Sí, claro El Hexprop Solamente afecta Al oponente La habilidad Antimaleficio Significa que el oponente No puede Hacer objetivo A esa criatura Creo que Bestia buscada En el tercer turno Contra un mazo De este estilo Es bastante buena Por eso vamos a buscar La bestia buscada Con la druida Del paraíso Vale, ojo Ojo Es una orzo De ganar vidas Posiblemente ¿Vale? Los dos bichos Que ha jugado Son de ganar vidas Muy buena Este combo Muy bueno Nos mata la druida Ya tiene el horno Pero ojo La bestia buscada Ya les he dicho Es muy buena Contra este tipo de mazos No me la quiero jugar A que me haga algo extraño No me importa perder El gigante aplastabuesos Porque fijaos Todo lo que tenemos en mano Ahora el gato No puede morir No sé si lo sabéis Si sacrifica esto Vale, yo pierdo el gigante Pero él No puede hacer morir al gato Entonces este gato Se vuelve un poco inútil Bueno, si lo sacrificáis Han dicho No me hagáis ni caso Quizás no tendría que haberlo hecho ¿Qué he hecho? Qué tontería Cierto Me estoy arrepintiendo un montón No Ojo, podríamos aquí bloquear Vale No, puede sacrificar el gato Y devolverlo Pero aquí nosotros salimos Ganando bastante Porque activamos la galia Y vamos a aceptar Nos ha descartado El rompechizos Pero nos hemos robado Otro rompechizos Y un coleccionista de pieles Puede bloquear A la bestia buscada Pero tampoco pasa nada Porque el siguiente turno Podemos volver a jugar Dos bichos Es cierto Se ha quedado un poco Atascado de mana A dos de mana Vamos, se ha quedado atascado A pesar de que ha robado Cartas extra con el idolón Bueno, una carta extra Ojo La galia no es tan mala Es la primera vez Que la conseguimos disparar Pero no es tan difícil Disparar su habilidad Y es buena Ah, verdad A la bestia buscada No puede bloquearla Tienes razón Solo podía bloquear A la galia Vale, no pasa nada Chicos, no os preocupéis Esto está controlado No, Daka Es divertido esto Ya cuando empiezas Con este círculo vicioso Es divertido El mazo Tiene un montón De criaturas con prisa Llevas este sátiro Que no es que sea una locura Pero tiene prisa Y este mazo Lleva muchos bichos con prisa Y contra control Tanta prisa Es muy buena Para lo que decía Que galia está guay Porque tienen prisa Y hay muchos bichos De este mazo Muchos, muchos, muchos Que tienen prisa Y eso es bueno Contra mazos de control Y además Ya si lo combinas Con Anax Dices, pues mira Si me sale Anax Y tengo galia Y dejo tokens de sátiro Los tokens de sátiro Ganan prisa Y más uno, más uno Y se hacen mucho más peligrosos Bueno, ahora ya sí que No tendría que No tendría que haber jugado esto Tendría que haber jugado filoasco No me he dado cuenta De que no tenía dos rojos Tres rojos, perdón No me he fijado Habríamos ganado ya Aunque yo creo que da igual Creo que da un poquito igual Pero me he equivocado Sí Da un poco igual Porque Fijaos la que le viene encima El siguiente turno Madre mía Esta noche Alguien lleva el El registro De la cantidad de victorias Seguidas que llevamos O sea Bueno Seguidas no Pero ¿Qué récord de victorias Llevamos esta noche? Vamos 15-2 O algo así Puede ser 10-2 10-2 seguro El mazo mola No está funcionando mal Yo creo que Yo creo que he roto estándar Azul verde negra Azul verde negra Vamos a meterle presión Si robamos tierra Si robamos tierra Podemos hacer la duende de los ricos Más gigante aplasta huesos Vamos Podemos hacer doble hechizo Si robamos tierra Qué buen robo Voy a atacar Antes de jugar el segundo hechizo Te he salido tierra Y vale Ya casi lo tenemos Vamos a ir a A por la victoria No vamos a descartar Obviamente Nos mata el ladrón de los ricos Ey ¿Sabéis que esto me deja un token? Me deja un token con Anax Ese Esa Un token 2-2 Por cierto Mira Primera vez Primera vez Me acabo de dar cuenta Primera vez que hacemos Galia Con tokens de Sátiro Y vamos a ganar gracias a Galia Más los tokens de Sátiro Bueno a ver El ahora tiene muchísimo maná Gana 3 vidas Convierto otra tierra En un 3-3 No sé si quizás Podríamos haber descartado El gigante aplasta huesos Y haber robado 2 cartas Seguramente habrían sido mejores Es que esto No está ganado No está ganado todavía A ver qué juega Te digo Va a tener 2 bloqueadores 3-3 Ah, le matamos Le hacemos 6 justo Aunque ponga 2 bloqueadores Y además tenemos el gigante Nah, sí, sí que no ha ganado Probablemente Pero depende Depende de lo que juega A continuación ¿Cuántas cartas tiene el cementerio? Tiene 5 Podemos incluso bloquear Le va a bloquear Porque si no bloqueo yo ahora Él me va a bloquear a mí Y dejamos otro token 2-2 A ver qué hace O sea, en el fondo Y le obligamos a gastar el mana Ahora Es que yo creo que Por su parte Ha sido un poco un error Pensando que yo no iba a bloquear Claro Pero ha sacado el mana ahora Pero lo pierde Al final de Al final de la fase de ataque No puede jugar el uro igualmente Ah, le he facilitado yo el uro O podía jugarlo 1, 2, 3, 4, 5 Se lo he facilitado yo, ¿no? Le he facilitado yo el tema del uro El poder jugarlo No, pues no ha jugado uro Nos ha matado a Galia Qué pena Cómo la echaremos de menos Buen robo, ¿no? Vamos a ver cómo bloquea Ey, Novelin Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido A ver Si atacando de esta manera Le matábamos Aunque tuviese removal Yo creo que era la forma La forma correcta de hacerlo Vamos a jugar La última partida de la noche Con 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 agrul agro Y cerramos, ¿vale? Con agrul agro de sátiros Venga, va La mano parece buena La mano parece jugable Vamos a ver si estamos en lo cierto Nos falta una tierra Una tercera tierra Pero bueno Prefiero jugar un 3-3 Ahora en mi segundo turno Que puede bloquear O no Y este 2-2 Lo jugamos en el siguiente Si no robamos tierra enderezada Claro Me vale el bloqueo Espérate ¿Quién pega más? Pegamos nosotros más que él Yo creo, ¿no? Venga, voy a cambiar de idea No voy a bloquear Es evidente que tiene El enano Vaporuti Es que no sé si esta partida La podemos ganar Simplemente metiendo mucha presión Desde el principio Yo creo que vamos a probar esa suerte Obviamente Quien robe filoascua En esta partida La va a ganar Nosotros no tenemos filoascua Y no sabemos si él la tiene Pero lógicamente En una partida de este estilo similar De bicho, 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 bicho El que tiene la filoascua Va a ganar la partida Con más facilidad, ¿no? Gracias Nalaiki Por los ánimos Esta última partida Hay que ganarla Dante Cast Estoy jugando ahora La grul agro Que jugué desde el principio Vale, aquí lo bueno Es que si ataca No ataca Vale No sé No estoy muy seguro de esto Pero bueno Vamos a hacerlo igualmente Tendría que haber jugado El pasaje de leyenda Para vaciar la biblioteca de tierras Pero bueno A ver qué es lo que tiene Vale, si solo piensa hacer eso No hay mucho problema Es un 3x1 O un 2x1 y medio Un 2x1 2x1 Parece una jugada Así, así, ¿no? Porque pierde dos criaturas Y una tercera carta El aprovechamiento De esa tercera carta O sea, por eso me parece Y encima le pasan Dos de daño Y encima ponemos dos tokens Uno a uno Entonces son muchos Muchos factores a favor De nuestro ataque Aunque sabía que podía matarme El atacante Una remota posibilidad Pero podía O la jugada anterior Y atacas solo con esas dos Estamos un poco Como lo de antes Voy a hacer el bloqueo Tenga lo que tengas Un buen intercambio Para nosotros Yo creo Vale Ya digo Creo que sigue estando A nuestro favor todo Vale Aquí lo que yo me pregunto Es si merece la pena Hacer el gigante Aplastabuesos Como criatura Para que esto pegue De cuatro Creo que no es mal ataque Creo que es Creo que es un ataque Que merece la pena Y él necesita Toquearse algo Para ganar la partida Y nosotros Pues estamos más o menos igual Solo que Con bastante Bastante por delante En cuanto a vidas Le bajamos a ocho Ponemos un token Uno a uno Vale Me parece Me parece correcto Él no nos mata Salvo que se robe Un filo asco ahora Nosotros con que Robemos cualquier cosa Cualquier cosa Que no sea otra tierra Podría valernos Y solo pega Con el volador Vale ¿Veis? Si le vamos filo asco Ganamos nosotros No ha habido esa suerte Vale Tenemos seis atacantes No Siete atacantes Y él tiene tres bloqueadores Podemos atacar únicamente Nada Es que yo creo que Tenemos que atacar con todo Hagamos lo que hagamos Y nos bloquearía Un token Cuatro y cuatro Ocho de la vuelta Nos mata No podemos atacar con todo Si acaso Ojo Que tenemos solamente Cuatro bloqueadores Nosotros Claro Vistos desde otro punto de vista Si atacamos con todo Nos puede echar un bloquear Al dos dos Uno uno Y un cuatro tres Y luego nos pega Suficiente para matarnos Nos va a matar por el Fénix de ceniza Y nosotros en su ataque No podemos atacar No podemos atacar Si mal jugado El correcto Si aquel turno Creo que no es letal Todavía Pero el siguiente turno Si lo va a ser Por el Fénix de ceniza Yo creo que nos lo tenemos Que comer Y luego Y atacamos con todo Y si robamos cualquier cosita A lo mejor ganamos Venga va Crucemos de dos Cualquier cosita nos vale No, eso no nos vale Cualquier cosita buena No cualquier cosita mala Hemos perdido Nada A largo plazo Perdíamos igual Si le matábamos El Fénix No nos servía tampoco Como jugada El Fénix Volve desde el cementerio Le daba igual Que le matásemos El Fénix No habría sido buena idea Matar al Fénix No habría cambiado nada Nada Ni una repartida O sea Racha de cuantas 12-14 partidas Seguidas perdidas Inexplicable Inexplicable No habría sido buena jugada Bueno pues nada Vamos a concluir aquí